buenos días a todos desde bárbara y bienvenidos a mi canal cetogénico mirad que tengo aquí unas flores maravillosas porque ha sido mi 23 aniversarios de boda y mi marido me regaló mis flores favoritas los tulipanos así que hoy tuve la inspiración para cocinar otra flor las alcachofas y son tan bonitas y mirad mirad que bonitas son nosotros las comemos cuando la encuentro así de bonita en el mercado pero nunca hice un vídeo una receta cetogénica con este ingrediente así que ahora vamos juntos a preparar esta que es la receta de las alcachofas a la romana como se hace en roma es un clásico de la cocina italiana y ya es cetogénico sin ningún cambio y os aseguro que está riquísimo vamos juntos y estos son los simples y pocos ingredientes que se necesitan hoy nosotros somos cuatro así que voy a preparar cuatro alcachofas porque no son el plato principal y voy a necesitar también del jugo de un limón utilizo esto que ya lo utilicé para la cáscara la la raye la piel fuera pero bueno solo voy a utilizar el jugo después me hace falta un ajo este es un diente de ajo simple no tiene muchos dientes es uno es algo muy raro vosotros no tenéis en vuestro país y después claramente un poco de sal pimienta negra si os gusta aceite extra virgen de oliva y si la encontráis la melisa que es una hierba aromática si no la encontráis también el perejil fresco estará riquísimo después de admirar otra vez mis maravillosas flores empezamos limpiando las alcachofas y para hacer esto vais a necesitar de un contenedor con agua y le vamos a poner el jugo de nuestro limón porque de esta forma y sólo así vais a hacer que la alcachofa limpiada no se va a oxidar no va a diventar oscura siempre intento utilizar lo máximo y no quiero tirar nada pero en el caso de las alcachofas las hojas fuera están muy fibrosa no se pueden comer muy duras así que tenemos que limpiarlo bien lo que vamos a salvar es el tallo cortando sólo la parte exterior porque después de cocinarlo va a ser riquísimo y muy suave siempre tenéis que acordaros de abrir las alcachofas y comprobar que no hay adentro lo que en italiano llamamos la barba es como un pelo que está en el interior si hay tenéis que quitarlo porque no es nada bonito ni de ver ni de comer otro truco es el de poner papel de cocina encima del cuenco con agua y limón de esta manera va a tener las alcachofas en el agua porque solitamente flotan pero empezamos ahora a cocinar poniendo el aceite extra virgen para que se caliente este es un ingrediente súper cetogénico así que podéis poner la cantidad que os guste después para darle sabor le vamos a poner nuestro diente de ajo el diente solo que tenéis aquí y le voy a quitar también la parte oscura dentro que es más difícil de digerir este ajo no se va a comer por esto hay trocitos grandes pero ya es la costumbre siempre quito el alma del ajo otra costumbre es de limpiar la cocina durante la receta pido disculpas pero es lo que hago yo limpio mientras cocino ahora es el momento de otro ingrediente importante la melisa a mí me gusta porque tiene un poco de sabor a limón pero si no la tenéis como os dije el perejil fresco va bien y para no gastar ingredientes vamos a poner en esta parte de la receta el tallo el tallo de esta hierba aromática los tallos perdonadme pero después vamos a utilizar también las hojas todas las hierbas aromáticas son también cetogénicas y a mí me gusta utilizarlas y os aconsejo hacer lo mismo porque van a dar mucho sabor no van a añadir tantos hidratos de carbonos y además le dan un toque especial a todos vuestros platos para terminar de dar sabor a esta mezcla tan deliciosa le voy a añadir un poco de pimienta negra y de sal la pimienta solo si os gusta esta es cocina casera y tenemos que hacerla cada uno como le da la gana por fin es el momento de añadir las alcachofas pero antes tenemos que quitarle el agua es muy simple la ponemos cabeza abajo encima de un poco de papel para cocinar y no os olvidáis los tallos porque van a estar riquísimo y a todo el mundo le van a encantar algo muy importante para que vuestras alcachofas tengan mucho sabor es el de sazonar la dentro también así con las mismas cosas sal pimienta negra si os gusta y también las hierbas aromáticas y ahora podemos ponerla en nuestra olla cabeza abajo exactamente como estaba en el papel así es la manera para que se cocine muy bien dentro para que el vapor entre para darle aún más sabor sazonamos las alcachofas también por encima sal pimienta y lo que ya sabéis yo utilizo la melisa y vosotros la melisa el perejil o otra hierba aromática que podéis también aconsejarme a mí pone aquí abajo en los comentarios cuál es la mejor para las alcachofas estoy muy curiosa de tener una variante para esta receta y ahora os diré cómo hacer el vapor es simple tenéis que añadirle agua caliente hasta la parte donde empieza el tallo de las alcachofas y añadirle papel para hornear encima y después cocinar con tapadera a fuego mediano serán suficientes 20 minutos y tendréis un plato fabuloso en este vídeo hemos hablado mucho de flores así que os aconsejo mirar la parte final nuestro paseo porque va a ser lleno de lo bonito de la naturaleza pero bueno hablando de flores de las alcachofas tengo que deciros que si vais a ver los carbohidratos son muy altos pero no tenéis que preocuparos porque la mayoría de esos hidratos de carbono son fibras así que nuestro cuerpo no es capaz de asimilarla no la tenéis que calcular en los macronutrientes y mirad qué bonito nuestro plato terminado ya tengo muchísima hambre y lo siento que no estéis todos aquí conmigo espero que la receta de hoy os haya gustado y que os suscribáis todos a mi canal así nos vamos a ver aquí con un vídeo celtogénico en español cada miércoles a las 2 de la tarde horario italiano pero también con el mismo vídeo en inglés el lunes y en italiano el viernes gracias a todos y hasta la semana que viene estamos otra vez en el buceo de la fotografía de estocolmo uno de mis favoritos como ya sabéis y vamos a disfrutar juntos del trabajo artístico de matías klum que fotografió la naturaleza y mirad qué bonita él es un fotógrafo sueco y esta exposición estará aquí hasta el 7 de marzo espero que vosotros tengáis la oportunidad de verla porque es de verdad una maravilla por la pandemia hay unas reglas de seguridad y de distanciamiento social así que os aconsejo comprar el billete con antelación y ello os dirán en qué hora podéis visitar el museo para que no estéis cerquita de nadie matías trabajó durante más o menos 35 años por el national geographic y sus fotografías han sido en la portada muchísimas veces el amor de este artista por la naturaleza es clarísimo y el título de su exposición es nuestro tiempo en la tierra porque él dice que el tiempo que pasamos aquí y cómo lo pasamos determina la vida de la tierra en el futuro él tiene muchísima esperanza y yo también sus fotos son alegres con muchos colores y quizá sea esta la razón por la cual a mí me gusta muchísimo y ahora el último consejo cetogénico si venís aquí tenéis que comer en el bistró es un restaurante baratito pero tendréis unos embutidos fantástico y también una mayonesa aioli que está riquísima además de una vista muy bonita sobre estoccolmo y es un sitio también romántico y aquí y aquí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!